Volvemos al segmento de motociclismo Hoy desde el showroom de Harley Davidson Paraguay Les presentamos la Iron 883 También ya tenemos la Iron 883 con la pintura Hard Candy Quick Silver Y a mi derecha una Iron ya personalizada con algunos detalles Vale destacar que la Iron es denominada como la anticromo Porque es la Harley que menos cromado tiene El diseño delantero de la Iron 883 Vemos muy minimalista, bastante simple Nos muestra el faro delantero ya característico de la marca estadounidense En este modelo viene con una tapita encima con una tapa que resguarda un poco el faro También vemos las polainas en color negro de goma que le da un aspecto bastante retro Vemos el guardabarro bien pegado a la cubierta y las llantas con un diseño punido En el perfil del Iron vemos el tanque de combustible denominado Pinout También vemos el motor pintado en color negro opaco que le da un aspecto dark El asiento individual para una sola persona que viene de fábrica Y también las dos salidas del caño escape totalmente cromadas Para que puedan ver toda la gama de accesorios y opciones que tiene la marca estadounidense A la mano derecha tenemos la Iron que ya está personalizada Podemos notar que el parabrisas es algo que le han puesto También el comando avanzada que sería acá Y en este caso el portabulto o la agarradera que está detrás En el lado izquierdo tenemos la Iron 883 con la otra gama de color Que viene a ser la Hard Candy Quick Silver Que es la pintura que contiene unas micras de metal Que le da un aspecto único a la pintura Harley Davidson Iron 883 Estilo agresivo, retro con comodidades modernas Fue una de las primeras motocicletas Dark Custom Un modelo innovador oscuro con un estilo personalizado agresivo y austero Un nuevo asiento de cuero estirado Nuevos tubos y ruedas que te dejan boquiabierto Todos los detalles concentrados en lo ajustado La motocicleta Iron 883 completamente nueva Es una motocicleta Dark Custom de última generación El marco estrecho es más ágil que nunca El ruido del motor B-Twin y el fuerte frente se sienten más poderosos que nunca El acero impecable y el tanque de combustible con aspecto de joya Revelan los orígenes auténticos de la motocicleta estadounidense en cada detalle El motor Evolution en el marco ligero de la motocicleta Sporter Es un gran ejemplo de la potencia, durabilidad y confiabilidad probada Sobre la que fue construida The Motor Company Nacido de los legendarios motores Shuffle Head y Iron Head Ha sido la potencia central de las motocicletas Sporter desde 1984 Su diseño de la válvula en la parte superior y el engranaje de cuatro levas Se originan del programa de carreras de la empresa Te puedes dar cuenta de esto cuando sientes la sobretensión del torque bruto Que acompaña cada vuelta del acelerador El diseño del motor B-Twin refrigerado por aire con una transmisión cárter compacto De una pieza encaja en el perfil estrecho de las portas Lo refinaron constantemente hasta conseguir la fuente de poder moderna Que actualmente es un testimonio de las inquebrantables ganas de innovar En materia de tecnología del motor que siempre impulsaron a Harley-David El sistema de seguridad de última generación instalado en la fábrica Tiene un llavero con mando a distancia de manos libres Que automáticamente activa y desactiva las funciones electrónicas de seguridad del vehículo Cuando te acercas y te alejas de la motocicleta El sistema de frenos de todos los modelos Sportler Tienen un diseño que mejora el rendimiento, el ajuste y el acabado Han aumentado el tamaño de los rotores del freno de 292 milímetros a 300 milímetros Y añadieron una mordaza delantera más potente y estilizada Con pistones de 34 milímetros y una mordaza trasera estilizada que le hace juego Las demás características del sistema incluyen una bomba trasera mejorada integrada Completamente de aluminio y con depósito Una bomba delantera completamente de aluminio con menos fricción Y mayor eficiencia con las líneas de acero inoxidable trenzado Todo contribuye para tener más confianza en el camino Más potencia y confiabilidad cuando aprietas los frenos Esta atención a los detalles y a la seguridad Hace que las motocicletas Harley-Davidson sean únicas Unidos por la libertad es el eslogan de la marca Harley-Davidson Que hace referencia a las actividades al aire libre a bordos de las motocicletas Harley La Iron, por cierto, es la opción de entrada o el modelo de entrada a la gama de motos Harley Con lo cual uno se puede unir al grupo Harley Queremos agradecer a Harley-Davidson Paraguay por habernos abierto las puertas una vez más Y por prestarnos esta unidad para el test drive Estamos despidiendo el programa desde Dieza Sociedad Anónima Firma la que agradecemos por habernos recibido en su casa También hacemos extensiva la invitación para que visiten la feria Cadán Motor Show 2015 que arranca el 21 y se prolonga hasta el 29 de noviembre Esta feria que ya es tradicional del mundo automotor aquí en Paraguay Y que ahora cumple 19 años Invitamos también a la gente a que entren y que visiten las redes sociales Sobre todo de la firma Dieza Sociedad Anónima Para que se vayan enterando un poco de todas estas promociones Que le habíamos comentado al inicio del programa Como siempre le esperamos la próxima semana con más información del mundo motor Nos vemos la próxima semana por las pantallas de Tigo Sports con más Clase A TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!